¡Hola Yesas! ¿Qué onda? ¿Cómo van? Otra vez yo, Lucía. Esta vez vengo con un video de preguntas y respuestas. En el video anterior les dije que me hicieran todas las preguntas que querían en los comentarios y hoy voy a contestar la mayor cantidad que pueda. Así que empecemos con este video. Y la primera pregunta es de Andrés Castillo. Y Andrés dice, hola, saludos desde Ibagué. ¿Qué cámara recomiendas para alguien que quiere iniciar alguna que no sea tan costosa pero muy buena? Bueno Andrés, acá te voy a dar un tip que creo que es el tip para toda la gente que está empezando y es no le inviertan mucho al cuerpo, inviértanle a los lentes. Los lentes van a ser para toda la vida si compran buenos lentes. Mientras que el cuerpo cada año desarrolla un nuevo cuerpo, salen nuevas cámaras. Entonces inviértele todo ese presupuesto a unos buenos lentes y cuerpo poco a poco va avanzando. La segunda pregunta es de Tati Evia, no sé cómo se pronuncia y es ¿Tipo favorito de fotografía, ya sea para tomar o ver? Bueno, tipo favorito de fotografía para tomar, sin duda es fotografía de viajes y fotoperiodismo. Y para ver, me encanta ver toda la fotografía de comida o de gastronomía. No tanto producto como tal, sino cuando hacen disposiciones de recetas y eso, me encanta. Tercera pregunta es de Esteban Guzmán, ¿qué programa de edición fotográfica utilizas? Saludos, bellezas desde Tuluá, Valle. ¡Ey! Un montón de colombianos. Desde siempre he utilizado el clásico Adobe Photoshop. Y este año estoy utilizando una nueva app que es solamente para Mac, que se llama Affinity. Cuarta pregunta es de Evie Sitafi. Sé que en algún momento se me va a olvidar cuántas preguntas llevo. Ella dice, ¿en cuánto tiempo aprendiste fotografía y cuándo te sentiste segura de que tus trabajos son de calidad? Bueno, te digo, para mí todas las carreras, digamos todos los aprendizajes en el mundo, son constantes, siempre a un desarrollo, nunca se terminan de aprender. En la fotografía siempre hay técnicas nuevas, conoces fotógrafos nuevos, las cámaras mejoran. Entonces, uno siempre quiere ser la mejor versión de uno como fotógrafo, ¿no? Yo siempre quiero ser el mejor fotógrafo que yo puedo ser. Y en cuanto, ¿cuándo me sentí segura de que mis trabajos eran de calidad? Creo que nunca, porque siempre hay fotógrafos mejores que tú en diferentes campos. Creo que lo único que nos puede dar un poquito más de seguridad es fotografiar constantemente. Quinta pregunta es de Vanessa E. Chenique. Bien. ¿Cómo elegiste el lugar donde estudiar fotografía y cómo fue tu experiencia de estudiar en el extranjero? Bueno, Vanessa, ¿cómo elegí dónde estudiar fotografía? Creo que fue un poco inocente. Y si pudiera, digamos, darle un consejo, la Lucía de ahora le pudiera dar un consejo a la Lucía de hace 6, 7 años, yo creo que realmente hubiera estudiado en Estados Unidos. ¿Cómo elegí dónde estudiar? Simplemente alguien me dijo, en Argentina hay fotografía, parece que es bueno. Me metí, vi el pensum y dije, wow, me encanta, y me fui. Aquí viene mi respuesta de cómo fue estudiar en el extranjero. Mi experiencia creo que reduce en una palabra y es enriquecedora. Me volvió una persona segura, madura y sobre todo una solucionadora de mis propios problemas. Entonces, les recomiendo que salgan de su ciudad o de su país si tienen la posibilidad. Séptima pregunta es de Carlos Enrique, Charlie. Dice, ¿has dejado de fotografiar por problemas de equipo o problemas personales? Saludos desde Tijuana, México. Saludos. Creo que una vez simplemente no me sentía bien de mi corazoncito y no sentía las ganas de tomar fotos. No quería tomar fotos. Octava pregunta es de Mauricio Gómez y Mauricio dice, ¿quién o quiénes te inspiran? Saludos desde México, amo tus videos, Luchi. Gracias, Mauricio. Creo que no es una persona en específico. Diría que la gente que me inspira es la gente joven que está haciendo lo que yo quiero hacer. O sea, que ha logrado lo que yo quiero hacer. Eso es lo que me inspira más y me da como ganas y esperanzas de que yo también lo puedo lograr. Novena pregunta, creo. Y es de Ezequiel y Ezequiel dice, ¿te pasó que alguien te diga que no vas a llegar a nada con la fotografía? ¿Y qué le dirías? Saludos y gracias desde Argentina. Saludos y felicitaciones porque hoy ganaron el partido en la copa. Bueno, sí me pasó, sí me lo han dicho un par de veces. ¿Y qué le diría? Simplemente lo que siempre les digo es, preocúpate por tu vida, es mi vida y yo veré lo que hago. Décima pregunta es de Edgardo Campos. Y Edgardo dice, me interesa mucho la fotografía urbana. En cuanto a los retratos urbanos, me podrías dar un par de consejos de cómo abordar a las personas para que estas no se sientan incómodas al pedirles una fotografía. Saludos desde El Salvador. El consejo más, más, más fácil es, sé honesto. Simplemente acércate con tranquilidad, no con la cámara encima. Con tranquilidad y dile, hola, yo soy fotógrafo, estoy haciendo esto o este proyecto. Me gustaría tomarte una foto porque estás con el perfil, vas con el perfil. Pregunta número 11 es de Rica Romero. Me imagino que Ricardo Romero dice, ¿tienes emojis favoritos? Sí, acá van. Pregunta número 12 es de Olga Castañeda. Dice, ¿cuál es tu fotógrafo favorito? Mi fotógrafo favorito en este momento se llama Paolo Patruno. Pregunta número 12, creo, es de Valeria Morocha. Y Valeria dice, ¿alguna vez hiciste fotos para un partido de fútbol? ¿Me darías algún consejo? Obvio, te doy un consejo. La verdad es que yo tampoco he hecho fotografía de fútbol, pero sí tengo el placer de conocer a gente que trabaja en este campo. Y lo que siempre me han dicho es que la clave está en tener super teles o teleobjetivos muy luminosos. Entonces hay que invertirle mucho billetico. El segundo, la clave está en entender muy bien el fútbol. Entonces empieza a leer de fútbol, empieza a ver partidos. Y tercero, ver otros fotógrafos de fútbol, de antes o de ahora. Y te dejo uno por allí que se llama Mike Russell, que lo conozco. Y te voy a dejar el link de su página abajo. Pregunta número 13 es de Sara Correa. Y Sara dice, ¿cómo hiciste para ir a estudiar a Argentina? La estadía, la universidad, necesitaste mucho dinero. Saludos. ¿Cómo hice para estudiar en Argentina? Simplemente me tomé un avión y llegué a Buenos Aires. No, mentiras. Investigué un poco al respecto, contacté la universidad. Y cuando ya tenía todos los papeles listos, los envié. ¿Cómo fue la estadía? Cambié mucho. En esos cuatro años que viví en Buenos Aires, primero llegué a una residencia. Luego me fui a vivir con un par de personas. Luego con menos personas. Y al final solamente terminé viviendo con mi exnovio. ¿Universidad? La universidad, digamos que no cumplió 100% mis expectativas. Pero creo que ninguna universidad lo haría. Y necesité mucho dinero. Pero la verdad, bueno, en Argentina es muy caro el alquiler. Son muy caros los tiquetes o los boletos para volver a Colombia y para ir a Argentina. ¿Y qué es barato en Argentina? La comida, el estudio. Es muchísimo más barato que acá en Colombia. Siguiente pregunta es de Ángel Rojas. Y dice, hola Lucía. Mi pregunta es, ¿sí te has planteado hacer más videos de repaque fotográfico? Un saludo enorme desde España. Saludos. ¿Me lo he planteado? Creo que no. Si quieren que haga videos de retoque, déjenlo en los comentarios y yo feliz de mostrarles lo que se ve de retoque fotográfico. Siguiente pregunta porque ya no me acuerdo del número. Es de Dana LR Official Site. Dice, hola Lucía. Quiero empezar con mi canal en YouTube. ¿Qué consejos me das? Saludos desde Costa Rica. Saludos. Pura vida. No sé constante. Busca algo que te diferencie de los demás. No copies. Nunca pienses en hacer videos en YouTube por volverte famoso o por ganar dinero. Simplemente hazlo porque quieres compartir una experiencia, un conocimiento, un aprendizaje. Siguiente pregunta es de What Beauty Summer. Dice, ¿curso o facultad de fotografía? Curso y facultad de fotografía. He hecho las dos. Creo que las dos tienen diferentes enfoques y las dos sirven. Algo ridículo que te haya pasado en el mundo de la fotografía. Lo único que me ha pasado un par de veces es que me dicen, oye, ¿me puedes tomar una foto con mi cámara en eventos? Y yo digo, claro. Y me dicen, ¿y luego me la mandas? Y yo, por supuesto. Subo la cámara, tomo la foto y cuando miro la foto en mi cámara o cuando la descargo me doy cuenta de que la foto quedó sub-expuesta o quedó desenfocada y ya no puedo hacer nada al respecto. Fotógrafo de Argentina que te guste. Ahora no me acuerdo de los nombres y no tengo internet, pero algo así que se me viene la mente rápido. Me gusta mucho un fotógrafo de moda que se llama Nacho Ricci. La siguiente pregunta es de Punky Fernández. Uy, ya. Estoy sudando mucho. Esa televisión. Esa televisión nos tiene graves. Punky Fernández dice, Hola belleza, ¿cuál es tu mayor meta de alcanzar como fotógrafa? Uy, me la pusiste difícil porque tengo muchas, muchas, muchas metas. Mis metas primordiales serían ser una fotógrafa que genere impacto, que genere cambios a través de sus imágenes sociales, ambientales y por supuesto que promueva la inclusión social. Me gustaría poder publicar en o trabajar para diarios como son el New York Times, el Wall Street Journal, en revistas como son de viajes o documental como puede ser la National Geographic, National Geographic Traveler, en revistas latinoamericanas como Avianca, el Gourmet. Siguiente pregunta es de M.Cole3 y dice, ¿cuándo vienes a Europa? Cuando por fin digan que ya no necesitamos visa para ir a Europa como colombianos. Siguiente pregunta es de Simona Bernal y dice, Miruchi, me gustaría que hablaras un poco de cómo crear un portafolio y cómo venderse como fotógrafo. Simona, ¿cómo crear un portafolio? Tengo un video al respecto y lo voy a dejar por aquí y también te lo dejo en la cajita de descripción. ¿Y cómo venderse como fotógrafo? Hice una conferencia al respecto, no sé si ustedes están interesados, entonces si están interesados pongan manito arriba o comenten y haré un video al respecto. Siguiente pregunta es de Javier Ramírez y Javier Ramírez dice, ¿qué equipo utilices para tus videos? Dice, cámara, micrófono, lentes, luces, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno Javier, mira, yo siempre dejo toda la información de lo que utilizo en mis videos en la cajita de descripción, pero bueno, te digo rápidamente, cámara utiliza una Canon 5D Mark II, micrófono, no utilizo, próximo a comprar, así que en una semanita ya no escucharán más eco. Lentes, utilizo un 50mm 1.4 y un 24mm 107mm f4. Y de luces les puedo mostrar, así que voy a hacer medio un inception acá. Video, video, inception, miren lo que estoy utilizando hoy. Un trípode, una escalera llena de libros, una lamparita de las que utilizas en tu mesita de luz y le puse por encima un papel manteca de los que se utilizan para el horno. Y listo, y tengo una luz arriba de mi cuarto, computadora. Así que bueno bellezas, espero que les haya gustado el video, que les haya respondido a todas sus dudas. Si les gustó el video recuerden poner me gusta, si quieren que haga videos de este tipo más continuamente pongan me gusta y déjenlo en los comentarios, así yo sabré ustedes que quieren. Como saben, me pueden seguir en mi Facebook, que es LuH Photography, y en mi Instagram, que es LuchiHDs, que últimamente lo estoy actualizando así a full, full, full. Bueno, nos vemos la próxima semana, manténganse inspirados. ¡Chao!